Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes. Son las cinco en punto y estas son las noticias. El gobernador Marco Mena inauguró el Foro Proveduría Regional Corredor Industrial Zona Centro, espacio que busca conectar al sector industrial mundial con proveedores locales para generar citas de negocios. El gobernador Mena destacó que Tlaxcala crece con indicadores positivos en distintos rubros y este espacio es una gran oportunidad para atraer más inversiones. La presidenta del sistema estatal DIF, Sandra Chávez Ruelas, encabezó la entrega de siete camionetas adaptadas para el traslado de personas con discapacidad, así como 335 ayudas funcionales y 253 lentes que se suman a la jornada de entrega que se realizó esta semana. A pesar del intenso frío, lluvia y rachas de viento que se registraron este día en el estado, tlaxcaltecas de todas las edades realizaron sus actividades cotidianas de manera normal, ya que salieron de sus hogares bien abrigados con chamarras, bufandas y gorros para evitar enfermarse. La Escuela de Fútbol Americano Toros Tlaxcala es un nuevo proyecto que busca el desarrollo de este deporte entre los niños y jóvenes del estado durante los doce meses del año, un esquema nunca antes implementado en la entidad. En una mesa de diálogo organizada por el Colegio Nacional y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, investigadores y expertos de México coincidieron en la importancia de atacar a fondo el cambio climático que aqueja a todo el planeta. Los científicos Mario Molina, José Antonio de la Peña, José Sarucán, Juan Carlos Arredondo Grun, Graciela Lucía Binimelis, de Raga y María Amparo Martínez Arroyo, señalaron que el cambio climático no deja de ser una amenaza más y las principales causas del problema son el uso masivo de combustibles fósiles, incendios forestales, deforestación y abuso de los fertilizantes nitrogenados. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ya se encuentran en Buenos Aires para participar en la cumbre que el Grupo de los Veinte realizará durante el viernes y el sábado en esa capital. En un descuido protocolar, el mandatario francés no fue recibido por ninguna autoridad argentina en cuanto bajó del avión, por lo que de manera inesperada al primero que saludó con un apretón de manos a un trabajador del aeropuerto. Justin Trudeau, por su parte, no tiene programado ningún encuentro bilateral con el presidente anfitrión, por lo que su agenda oficial se limita a las sesiones del G20. Hasta aquí la información, como siempre, lo invitamos a que nos acompañe en la tercera emisión de Ahora Noticias en Punto de las 8 de la noche. Gracias, buenas tardes.